¿Es una buena parte de tranquilidad? ¿Qué hace mi gato? No, tienes que esperarte un poquito, Bonaparty. Uy, ¿qué, qué? ¿Y yo qué le hago? ¿Y yo qué le hago, Bonaparty? ¿Te has comido toda la comida ya? Yo te puedo poner un puñadico, pero ahora después, porque si no te pones muy pesado. Desde el cariño, pero pesado. ¿Sabes lo que te digo? A ver que ponga esto aquí... Y no te puedes tumbar encima, túmate hacia mi lado. Es un gato bueno. A ver... A ver que ponga esto allí más incondiciones... Vale... Vamos a ir ocultando cosas... Vamos a ir quitando Royacore... Vamos a mover esto a la pantalla esta para verlo aquí un poquito así como... Como quien dice... Como quien dice... Ah... Eso... Hay buena parte, por favor... Tira para allá. A ver... Me he ido una hora y te has puesto... Ultra... A tope... De todo. No... Ahora se enfada... Mira... Bien... Ahora... Se enfada... Pues... Me he ido una parte... Nadie quiere que te enfade... A ver... Hoy es día 19... Esto es... Ah... Pues hoy es día 19... Que cosa... Vale... Bueno... Ahora lo ajusto... Esto no tiene que estar aquí... Esto... Si hubiese justicia en el mundo... Nadie lo tendría que ver... Esto... No sé lo que... Bueno... Fuera... Fuera... Por aquí hay un montón de... 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 Esto es mejor que no se vea... Esto es... Vamos a quitar un momentito... Esto... Esto es... Lo vamos a quitar un momentito... También lo debería cerrar... Y... Figma... Figma... Yo creo que no lo voy a necesitar... Esto... 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 ¿Dónde está? Ahí está... Perfecto... Esto es... Vamos a ver... Que se quede así... Esto... Me da igual que se vea... Esto... O... No quiero ver algo... Yo no... Eso no... Eso no... Eso no... Se pueden tener más pestañas abiertas... Madre de las manos... Vale... Esto sigue rayando... Y esto... Me da igual... Vamos a abrir... Esto... Y yo creo que... Que ya comparto... Y... Y pongo... Sí... Y a ver... Y a ver qué es lo que vamos... A ver qué es lo que vamos a hacer hoy... A ver... A ver... Como... Como estoy viendo... Verónica Mars... Tengo... Tengo mi fondo de... De Mac... Como el que sale en la serie... Todo... Todo... Todo el rato... Entonces... Voy a saludar por aquí... Bueno... Aparte... Antes has venido a tumbarte encima de mí... Y te he dicho que no... Y te has enfadado... Y entonces... Ahora vuelve... Y quiere volver a tumbarte... Y te voy a decir que no... Y te vas a enfadar otra vez... No te enfades... Y túmbate en tu camita... No creo que... No creo que eso vaya... Que eso vaya... Ahí está... Entonces... Ah... Un segundo... Eh... Que... A ver... Esto tengo que abrir... Ya... Eso no me interesa... Y esto... Tampoco... Vale... Entonces... A lo que íbamos... Eh... Voy a abrir... Voy a abrir Pempo... No sé si... De todas maneras... No sé si lo sabéis... Quien... Quien no lo sepa... No pasa nada... Pero... En unos días... Va a pasar algo... Y... Y no tengo muy claro... Dónde está... Dónde está el anuncio... Eh... Pensaba que estaba aquí en... En... En la home... Pero... Pero igual no... Entonces... En el Instagram tiene que estar... Pero no quiero que se vea mi Instagram... Quiero que se vea el suyo... Venga... Eh... Sí... Entonces... Aquí tienen algo... Ah... Es que no puedo ver... No puedo ver los posts... Si no... Si no me he logado... Eh... Vale... 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 Pues... Bueno... No sé... Eh... Supongo que... En... Community... A lo mejor lo tienen puesto... Busco el enlace... Busco el enlace... Y ahora lo... Y ahora lo poco... Pero... Eh... Según dicen en Instagram... Lo tengo abierto aquí... Vale... Eh... Esto no es tan fácil como parece... Me siento un señor súper mayor... A ver... Aquí... Debería poner... Justo... Justo lo vi ayer... Es el 31 de... De todas maneras es el 31 de... El 31 de... De cómo se diga... De enero... Y no me... Y no sé... Cómo sacar... El... A ver si aquí a lo mejor este... Bueno... Claro... Se supone que esto lo debería poder abrir aquí... Esta es la magia de... La magia de la tecnología... Lo que pasa es que como tengo aquí los rollos de seguridad... No me... No me... Bueno... Me da lo mismo... Es este rollo... Y pensaba que había una... Una... Una URL, ¿no? Bueno... Pues... Pues... Algo... Algo guay va a salir el 31... Si a alguien le mola... Eh... Ya lo sabe... La... La cuenta de Instagram está en la web... No hay... No hay... Lo que viene siendo pérdida... Entonces... Esto lo cerramos... Vamos a ir a... Vamos a ir al rollo... Al rollo y al lío... Entonces... No miro en mis proyectos... Ahora es posible que al abrir la primera vez se rompa algo... Bueno, no pasa nada... Esto... Recordad que esto está en beta... No... No... Más se perdió... Más se perdió la guerra... Pues no se ha roto nada... Toma ya... Ja, ja, ja... Así que sí que se ha roto alguna cosa... O sea... Esta vez no se han... No se han roto estos de aquí... Pero se han roto estos de abajo, ¿no? Eh... El pequeñito este... A ver si lo hago un poco más grande... El pequeñito este se ha... Se ha hecho ahí un... Un Rari... Estos también... Pero vamos... Que no es nada que... Que en un momentico no... No tenga... No se tenga solucionado... Eh... Esto es reset... Este también es reset... Y ya está... Vale... Pues entonces... Hoy vamos a hacer... Vamos a ir... Vamos a ir planteando estas criaturas, ¿no? Vamos a ver que... Que necesitamos... Y... Y cómo... Y cómo lo vamos... Y cómo lo vamos a organizar... Para que... Para que esto... Para que esto funcione... Entonces... Las cuatro columnas... Esas no nos las quita... No nos las quita ni Paco... Lo que tenemos que ver es cómo hacemos luego las otras... Eh... Esta va a ser... Esta va a ser la fila mínima... Y esta va a ser la primera fila... Y eso estaría guay apuntarse en algún sitio... Me voy a traer esto aquí... Me voy a hacer aquí un... Today... Ahí estamos... Y aquí voy a ir moviendo... Las cosas que nos faltaron de... De las copias... Espera... De... Activa la home... Vamos a mover... Vamos a mover... Esas... Esas... Y aquí... Esto lo damos como... Como... Válido... Y... Vamos a ir con esta... Entonces... Esto aquí... Lo podemos poner como... Como... Lista, ¿no? El grid... El grid sound... Cuatro columnas... Y... Y... Y luego hay... Y luego hay dos tipos de filas, ¿no? Está la fila normal... Que son... Doscientos de alto... Y está la fila... La fila normal... O sea... La fila normal... Que son ciento veinte... Y la... Y la fila... Porque claro... Nosotros con esto... Lo que vamos a hacer es... Nosotros con esto... Lo que vamos a hacer es... Una rejilla... A ver si lo puedo... A ver si lo puedo pintar aquí... Bueno... Ya el gato... Si lo tengo que apartar... Me partí... Ahí... Y... Ves que cabemos los dos... No... No te ha... No te ha mega convencido... Pero bueno... No tiene que mega convencerte... Con convencerte solo... Vale... Venga... Esto lo vamos a poner... A ver si... Se puede poner aquí... Y... Aquí lo que vamos a abrir es... Vamos a abrir... El... QuickTime... No puede ser... No puede ser... Que no gira... Vale... Entonces... Esto no lo necesitamos... Nos vamos a venir aquí... Nos vamos a buscar... Esto está en la parte de diseño... Esto lo vamos a bajar... Hasta... Hasta... Hasta aquí... Y aquí vamos a... Esto lo voy a compartir... Para ver cómo vamos... Cómo vamos a organizarlo... No... No puede pasar por encima... Te pongas como te pongas... Vale... Entonces... Esto no da igual... Pero aquí podemos hacer... Un nuevo recording de esto... Vale... Y entonces... Aunque no haya recording... Pues se puede ver... Entonces... La... La idea de esto... Voy a coger... Primero... Uno más huevico... Que puede ser este... Aquí lo que vamos... Lo que vamos a hacer es... Hacernos... Bueno... Ha quedado... Ha quedado... No ha quedado como quería... Pero me da igual... Lo que vamos a hacer es... Este... Aquí va... Aquí va a estar nuestro... Nuestro rollo... Entonces... Nosotros vamos a tener... Las cuatro columnas... Que... Será algo así... Como... Sí... Así... Y así... Vale... Aquí tenemos... Nuestra... 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 En la vida... Estas van a ser... Nuestras cuatro columnas... Y luego vamos a querer... Una fila grandota... Que va a ser para el... Para la primera criatura... Y todas las demás... Van a ser ya... De... De 120... A... Esto lo pongo así... Y como no queda... Bueno... Nos imaginamos que... Que esta es de 200... Y esta es de... A ver... Y esta es de 120... 120... Y 120... Y 120... Bueno... Ya todas las... Ya todas las... Ya todas las... La siguiente... Entonces... Nosotros vamos a... Teniendo esto... Ya es como vamos a dibujar... El... Es como vamos a dibujar... Es como vamos a dibujar este royal... ¿No? Y vamos a decir... Vale... El primer... Post... Va a venir aquí... Que ese siempre va a venir así... Y luego... Pues podemos decir... Ah... Pues ahora quiero un post... Alargado... Como ese... Pues ahora quiero uno pequeño... Como ese... Pues ahora quiero uno... Eh... Uy... Pues ahora quiero uno... Eh... Como este... Y quiero uno... Como este... Y si hubiese justicia en el mundo... Esto sería... El primero... El segundo... El tercero... El cuarto... Y el quinto... Y eso un poco como funciona... Como funciona... Como funciona... Por ahora... Yo no sé si va a haber... Si va a haber cinco... Lo que haré será... Será... Organizarlo... Ahora... Eh... Vamos a ver lo que tenemos... Pero bueno... El rollo que vamos a hacer... Es exactamente esto... Nuestras cuatro columnas... Nuestro 200... 120... 120... 120... De hecho... Nosotros vamos a decir... Que la primera columna... La primera fila... Tiene 200... Y todas las demás... Tengan 120... Y... Y luego ya... Le diremos diciendo a cada post... Que se ponga donde se ponga... Esto... A lo mejor las primeras veces... Va a ser... Más manual que manual... Y la siguiente... Ya veremos... El mismo truco de este... En vez de con cuatro columnas... Lo vamos a hacer... Con seis... Para este... Si venimos aquí... Y mostramos las... Las columnas... Pues esta criatura tiene... Tiene ocho... Y el truco es exactamente el mismo... En serio... A ver... Y el truco es exactamente el mismo... Eh... Mis columnas exactamente igual... Luego tendré pues filas de... Pues tendré una fila más grande... Que será la de 312... Y otra fila que será la de 136... Y ahí iré colocando... Pues las... Las criaturas... Voy a volver a poner esto para... Para verlo... Y quedarnos con la... Con la copla... De hecho... Voy a hacer un... Voy a hacer un pantallazo... De esto... Para tenerlo por aquí a mano... Esto... Eh... ¿Cómo lo puedo ver con el... Con el preview? Eh... Preview... Eh... Eh... Entonces... Esto ya lo podemos cerrar... Esto lo podemos cerrar... Eh... Las notas en principio... Por ahora no las... No las necesitamos... Lo que viene siendo más... ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a ir? Y esto nos lo quedamos para... Para ver el lead que vamos a hacer... Lo voy a poner aquí... Pero... Y... Vale... Entonces... Vamos a... Vamos a arrancar el proyecto... Eh... Y hacemos un npm start... Un npm start... Como una casa de... De gran... Esto lo necesitamos... Esto... Ahora vemos lo que necesitamos... Y lo que no necesitamos... Y ya esto... Esto está en la página 2, ¿no? Lo voy a poner ahí... Un agrandecito... Y le voy a poner... El screencard... Y así si... Se impulso teclas... Pues... Se ve... Se ve un poco... Se ve un poco lo que estoy haciendo... Vale... Vale... Entonces... Esto lo vamos a abrir aquí... En nuestro... En nuestro... En nuestro rolle... Esto es... Localhost... 8080... Y aquí tenemos nuestro... Por ahora aquí... Solo tenemos dos posts... Que eso es un poco de... De... De loser... Porque no... No... O sea... No es de loser, ¿no? Lo que pasa es que... Si solo tenemos dos... Si solo tenemos dos... Pues mira... Pues... Pues esto... Esto va a lucir... Esto va a lucir poco... Porque vamos a poder hacer... Algo de este tipo... Sin problema... Que si ya estaba hecho... O vamos a poder hacer... Algo de este tipo... Aquí habría que ver... Que pasa cuando solo hay dos... Pues igual que... Pues igual hay que hacer... Eh... Uno muy alargado... O... O hay que escribir uno nuevo, ¿no? Entonces... Vamos... Vamos a generar... Vamos a generar... Varios más para verlo... Que para quitar siempre hay tiempo... Eh... Generarlo... Generarlo es un poco rogi... O sea... No... Generarlo es un poco rogi... No... Aquí tenemos un for... Que nos pinta... Esos dos... Pues lo que vamos a hacer es... Esto... Esto es muy mal... Pero lo que vamos a hacer es... Duplicarlo... Y de repente tenemos... Ya tenemos cuatro... Ya podemos empezar a jugar... De hecho... Eh... Lo podemos duplicar otra vez... Claro... Esto duplicarlo... Duplicarlo así no es... 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 の en esta secuencia... Lo podemos rests en edición por.... Cause... En esta secuencia... Cuantos queremos... Pues queremos dos bloques, Queremos tres bloques... pues 1, 2 y 3 y entonces quitamos esto esto lo vamos a inventar un poquito para que se vea que que no hemos criado lejos de la nieve y y de repente tenemos 6 pos esto luego lo quitamos si hubiese justicia en el mundo le pondríamos un comentario con un todo por favor por favor no se te por Chrome no se te olvide y le vamos a poner un emoji es que el tío gritando es lo de siempre vamos a poner este que estáis mirando como asustado y ahí lo tenemos toma ya vale pues ahora vamos a hacerlo con esto en algún momento en algún momento se va a ir rompiendo como quiero que se vea como quiero que se vea a la vez pues pues lo vamos a ir haciendo en la misma pantalla en la misma pantalla partida que bueno es más rogi pero no es más esto lo vamos a hacer no sobre a ver como era esto es que como llevo llevo iba a decir que llevo desde el año pasado sin verlo pero creo que no aquí perdón aquí está esto no lo vamos a hacer sobre compost sino lo vamos a hacer sobre los últimos lo suyo es por ahora irse aquí aquí tenemos lo básico de los posts esto es una cosa que rellenaremos luego más adelante 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a hacer el grid ahora este grid está activo este grid está activo a partir de 7, 6, 8 se puede hacer de varias maneras esta va a ser la clase y aquí es donde vamos a empezar a meter cosas anidar vamos a tener que anidar un poco como estamos usando BEM lo suyo es que que anidemos lo menos posible pero un poquito un poquito va a haber que anidar porque el grid se lo vamos a aplicar a este y luego iremos diciéndole a cada post como tiene que ir y esto ya iremos viendo como como sea estas dos criaturas un poquito un poquito aquí tiene que ir como nada de esto tiene sentido como nada de esto tiene sentido por debajo de 7, 6, 8 lo vamos a lo vamos a así que se incluye MQ dólar breakpoint perdón estoy escribiendo super mal aquí voy a poner ¿me puedo poner el teclado un poquito más? venga vale el tablet en vertical y todo esto va a ir ahí dentro a lo mejor no es la forma mejor a lo mejor no es lo más guay pero bueno si ahora yo aquí le digo que esto tenga una opacidad esto es una prueba gratis 2.5 aquí tiene que salir mi opacidad como 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 si esto fuese más chiquitico ah vale esto hay que verlo porque porque se va se va porque se va por las columnas el local exceso lo tengo que arreglar luego lo voy a poner lo voy a poner en mi rollo vale vale si voy a venir aquí se va a ver mejor pero esto lo voy a poner se lo voy a poner abajo ahí está y esto lo vamos a poner un poquito más para para ver para que sirva para que sirva un poco de guía no sé si a lo mejor en la cabecera es mejor es mejor idea a ver si yo aquí si yo aquí activo el grid me va me va a decir las columnas entonces yo lo que quiero hacer aquí dentro es otro grid dentro de la sección a ver si puedo poner esto dentro de la de esta sección hay un wrapper que tiene que tiene ya esa misma columna bueno puedo puedo activar el de este si era por por ver que la de arriba y la de abajo coincidían porque yo lo que quiero hacer ahora es dentro de este listado del UL quiero hacer cuatro columnas con el con el mismo gap que tenga esto y aquí esto y vamos a le voy a poner un display le voy a poner un display como esto como esto es una cosa que voy a hacer varias veces a lo mejor me compensaría hacer un mixing igual que tengo aquí a ver donde está igual que tengo aquí el mixing del grid a lo mejor me compensa hacer uno de estos a los que yo le pueda pasar parámetros y decirle oye quiero que me hagas un grid pero quiero que me hagas un grid de X columnas entonces decirle si hay un parámetro me utilizas no sé qué si no hay un parámetro me tienes que utilizar este otro rollo pero eso a lo mejor tiene sentido o sea tiene sentido hacerlo ahora pero eso a lo mejor es más divertido si lo hacemos así y luego hacemos una fase de refactorización porque además si ahora se la te lía a poner cosas y y no funciona tienes que volver atrás es mucho más fácil trabajar en sucio y cuando ya ves que tienes lo que quieres dices venga ahora voy a refactorizarlo y entonces ya sobre lo que necesitas pues mucho más fácil vale entonces ¿qué vamos a querer? nosotros vamos a querer que tenga cuatro columnas como cuatro sol esto es template column y le vamos a decir repeat 4 1fr y entonces aquí vamos a tener nuestras cuatro columnas nosotros estamos marcando las cuatro columnas de arriba y voy a marcar las nuevas cuatro columnas que son estas otras que casi coinciden pero no acaban de coincidir no acaban de coincidir porque tenemos que ponerle el mismo el mismo ¿cómo se llama? el mismo gap ¿qué gap le hemos puesto aquí? este pues tal cual no venimos aquí y decimos vale y ahora quiero que le pongas el gap en teoría ahora cuando recargue van a coincidir al tirón que esta que esta es un poco la idea la idea que tenía ahora ahora queremos algo un poco diferente ¿no? queremos que queremos el grip template entonces le vamos a decir el lo la cantidad de pantallica y de sugerencias y de rollos que tiene VS Code son son para son para matar lo que pasa es que en la en la cárcel no no dan vino ¿no? entonces le vamos a hacer un template roll y le vamos a decir que va a tener solo una que va a ser de 200 y luego le vamos a decir en el grid auto roll que van a ser de 120 si hubiese justicia en el mundo la primera sería de 200 y la segunda y todas las demás de 120 aquí está pasando que es muy posible que a esto le hayamos puesto un tamaño mínimo ¿por qué? no tengo no tengo ni idea pero es posible que tenga un alto de 152 eso se lo tenemos que cambiar ahora le tenemos que poner un alto del 100% podemos ir aquí a los posts no sé por qué le he puesto 152 pero supongo que sería para probar que van a tener que van a tener un alto un alto al menos para que ocupe para que ocupen espacio y son 120 dividido entre 8 que son 15 muy bien y ahora van a encajar un poquito un poquito mejor alguno le ha alguno le ha ah bueno es que no solo le tenemos que poner eso le tenemos que decir que tengo un alto porque recordemos que estos posts tienen no tienen un elemento que le haga eso también no tienen un elemento que haga que haga peso porque estaban los dos los dos o sea realmente con tener con tener uno ya me habría bastado pero bueno vamos a darle el 100% que esto lo queremos igualmente y ahora sí que sí que van a sí que van a empezar a encajar los de abajo todavía no porque posiblemente el 100% de su contenedor no tenga no tenga tamaño pero eso eso es problema de de los streamers del futuro vale igual sería buen momento para refactorizar el claro yo no quiero yo quiero que la imagen utilice un 100% que a lo mejor sí que quiero bueno ahora mismo estos de abajo me van dando igual aunque ese min hate ese min hate debería debería forzarlo si yo me voy aquí a este y le digo este porque lo tiene a a amigo bueno no entiendo por qué por qué este no pilla el 100% del otro pero si este elemento tiene una altura porque realmente no tiene una altura vamos a decirle vamos a decirle esto no esto no esto no me acaba de no me acaba esto no me acaba de molar pero pero ponerlo realmente gratis así que lo vamos lo vamos a dejar sin eso no es capaz de calcular la altura la altura aunque el elemento aunque el elemento el otro lo tenga como luego todo esto va a ir en un grid nos da nos da nos da un poco igual nosotros vamos con nuestro con nuestro roging entonces vamos a hacernos un un grid template área correcto esto realmente no hace no hace no hace nada de falta lo lo quiero hacer por probarlo o sea no sé no sé si me compensa yo aquí yo como estoy definiendo solo una fila le voy a poner este le voy a decir y son cuatro como cuatro soles ahora yo podría yo podría abrir aquí y decirle esto tampoco me parece súper buena práctica pero pero hoy lo quiero hoy lo quiero hacer por que sí le voy a decir que el primero va a tener un grid área que va a ser destacado si hago esto este va a ocuparlo todo y los demás van a ir bajando según según lo según lo quieran no sé si voy a querer no sé si voy a querer hacer área porque no es que no es que no me parezca útil es que es que la nomenclatura esta me parece me parece me parece criminal y no me gusta nada lo bueno de hacerlo con área es que si mantengo los nombres cuando haga el responsive se ajusta a soft claro que a lo mejor sí que quiero hacer área vale pues ahora voy a decirle mira pues el 2 va a ser second y entonces aquí voy a decir second va a ser todo seco 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 y seco y entonces el segundo por lo ocupa todo que es un poco lo que tenemos aquí si se funciona si quiere su majestad si no si no no aquí hay una parte que no he tenido que no he tenido en cuenta que a lo mejor si es que debería ocuparlo todo no lo sé en un tablet esto va a quedar así luego lo veo sin la guía y tal a ver qué tal vamos a poner el tercero van a ser 2 así no como se dice cuarto 2 y tal y tal como se muestra Pues le vamos a decir, el tercero van a ser dos, a ver cómo era la imagen, el tercero, el cuarto y el quinto, vale, para pintar esto, sería así, este sería, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no me acuerdo, hoy no me acuerdo, hoy no me acordé, mi idea es así de, bueno, pues a lo mejor sí que me acordaba después de todo, vale, este lo vamos a poner aquí y esto lo ponemos así, de manera que esto va a ocupar tres criaturas como tres soles, como esa, como esa, como esa, y esto va a ocupar cuatro, y cuando le demos a, y cuando, bueno, le demos a guardar, y cuando le demos aquí a quinto, esto debería organizarse, ¿qué pasa? que tenemos uno de más, entonces nosotros a lo mejor podríamos decirle, y entonces yo le digo que todos tienen que hacer eso, entonces por defecto todos van a hacer esto, pero luego a cada uno le estás diciendo, oye, eso que te he dicho, guay, pero, pero me lo vas a organizar de otra manera. A lo mejor si aquí tenemos... A lo mejor si aquí tenemos esto, podríamos haber hecho... Ya sexto, no sé cómo va, cómo va, pero será... Me lo invento, me da igual. Podríamos hacer esto, y de repente tenemos, pues nuestra rejilla ahí, Fetene. ¿Qué molaría esto? Pues verlo con... con post. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer, para verlo bien, es decirle que aquí, que en vez de que nos dé, en vez de que nos lo repita muchas veces, esto no... nos da... nos da igual. Lo que le vamos a decir es que en vez de que nos lo repita, que nos dé los de 2022. Y entonces lo vamos a tener arriba y abajo, solo que aquí... solo que aquí ya tenemos... lo rolle. Vamos a quitar las rejillas para verlo bien. Y la rejilla de arriba, de la cabecera, también la vamos a desmarcar. Que estará... Ahí. Claro, este queda un poco raro uno, porque tiene muchas líneas. Pero bueno, la idea... La idea me parece bien. ¿Que en alguno de la imagen no se me completa? Perdón por... por existir. Entonces, como ahora, como ahora aquí, en 2020 y... 2023, realmente solo tenemos dos, a lo mejor podríamos hacer que ocupasen mitad y mitad y tener dos. No sé si... si eso es... si eso es muy mal o es muy bien. Pero... Pero bueno, aquí hemos visto que... que podíamos hacer un poco lo que... lo que queríamos. Entonces, lo bueno de esto... es que yo aquí le pongo... second. Second. Y aquí le pongo destacado y destacado. Estas me dan exactísimamente igual, porque como solo hay dos, me va a hacer esto. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que las tendría que quitar. Porque si no, esto me crea... esto me crea la... esto me crea la fila igualmente. Y de repente ya tengo mis dos posts. El de prueba y el de... el de cómo se llama. Si me diese igual cómo quedase, pues podría haber dicho... vale, pues... estos van a ir así. Estos dos van a ir así. Y los otros son... si mal no me equivoco, es punto y punto. Y entonces, pues de repente, me lo pone así. ¿Que hay un hueco? A la suerte. A la suerte, en la vida. ¿Qué vamos a hacer con lo siguiente? Pues con lo siguiente... pues con lo siguiente no tengo idea. Si quiero seguir manteniendo esto, entonces hay alguna cosa que sí que tengo que cambiar. Por ejemplo, que esto se lo voy a hacer a los posts, en general. con lo cual, de repente, ya me lo activa todo y... y alguna cosa aquí no está cuadrando del todo. Y ahora veremos... Y ahora veremos por... Y ahora veremos por qué. Porque no tengo muy claro por qué aquí... porque aquí no... no funciona si funcionaba... si funcionaba arriba. Quizás porque le he quitado... Quizás porque le he quitado esto y esto no sabe dónde colocar los elementos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto, como estamos poniendo lo genérico, lo vamos a poner... lo vamos a poner así. No sé si esto tendría sentido sacarlo. Porque realmente... Porque realmente todo tiene que estar dentro de la media query. Y aquí... Y aquí un poquito abajo del todo. Decirle, esto está muy guay. pero cuando sea el último quiero que esta primera línea sea de 200. Y ahora ya se lo... Vale. Entonces ya tengo la primera de... Ya debería tener la primera de 200. Esto no... Esto no está funcionando porque me he comido una llave. Ya tengo la primera de 200 y todas las demás pagan así. Vale. En principio todas van a ocupar dos. Con lo cual, aquí hay una serie de cosas que ya solo quiero tener aquí. Esto lo estoy pensando sobre la marcha así que alguna cosa no tiene... Igual no tiene... No tiene... No tiene sentido. Y todo esto realmente tampoco lo quiero aquí. Esto aquí le estoy poniendo por defecto y aquí le estoy diciendo cómo tienen que ir los cosas. Con lo cual, ahora de repente todo esto se me organizará perfecto. Si en algún momento decido que quiero tener un listado así, pues un listado así. Si... Si en este año digo ¡Ah! Me vengo... Me vengo tope arriba. Pues podría decir vale, pues... Vamos a decirle a los de... a los de 2022 y le vamos a hacer un apañillo, ¿no? ¿Cómo lo hemos puesto aquí? Realmente me da igual cómo lo haya puesto aquí. Pero podemos... Pero podemos hacer... Pero podemos hacer uno... Uno que sea de una altura y otro que sea de dos. y a ver qué... Y a ver qué tal... Y a ver qué tal... Qué tal funciona. Podríamos venirnos a este y decirle ¡Mira! ¿Esto cómo era? Era N más 1, ¿no? Esto nunca nunca me acuerdo además como lo hago de Ivo Abreva pues luego no me acuerdo. Pero si no pues lo miramos y vemos cómo se cómo se hacía. Vale, yo lo que quiero es que el primero sea de dos vale y si fuese más dos serían los otros vale pues a esto le vamos a decir que en vez de la opacidad lo que queremos es que tenga Grid Rose Spandor y coja dos filacas y de repente tiene un jueguito ahí más más así y además podríamos decirle oye esto está muy guay pero queremos que el último queremos que el último ocupe una y a lo mejor queremos que que tenga pues en este caso como como este este año ya está 20 o a lo mejor podríamos decir no sé cómo decir el último menos uno pero yo creo que puedo nombrarlo desde yo creo que puedo leerlo al revés si le digo que quiero el uno me pilla ese si le digo que además quiero un 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 es perdón column span 4 debería cerrarme pero a lo mejor lo que lo que puedo hacer a ver si me sale este es el uno el dos el tres igual le puedo decir al tres que el grid row sea de dos que 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 no 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 el row el row está bien este este cual es ah pues se lo digo al dos vale perfecto por ejemplo lo puedo hacer así y y los de 2001 pues pues se pueden quedar así si si me da si me da mucha cosilla pues a lo mejor pues a lo mejor lo podíamos duplicar y decir mira pues el 2001 nos vamos a ir solo queremos solo el primero pero empezando por por arriba y le vamos a decir que el grid row sea de dos y de repente ya lo tenemos ahí enganchado que a lo mejor eso es muy santa caballo y rey pues a lo mejor pero es un poco lo que quería igual este no se lee bien y y a lo mejor hubiese gustado bueno este de Yoda ha quedado guay esto también esto también lo puedo lo puedo ir tocando ¿no? si veo que pues mira pues a lo mejor el de este el 2 sí que me gustaría sí que me gustaría sí que me gustaría que fuese que fuese de 1 porque creo que funciona un poco mejor o o de 3 de 3 es que no se ve no se entiende nada de 2 está ahí como como en el límite se ve guay es que este coincido con la línea me pone un poco y me pone un poco nervioso pues igual podría decirle oye mira el 3 va a ser solo de 1 y el y este va a ser de 2 y ya lo y ya lo tenemos o este lo puedo dejar de 1 y decir 1 2 3 4 5 pues el 5 va a ser de va a ser de 2 es que a lo mejor se lee se lee se lee un poco mejor he dicho 5 quería decir el 6 bueno a ver el 5 no es el de los juegos de rol el circo no es el de los juegos de rol el 6 es el de los juegos de rol será el 4 correcto por ejemplo aquí en tablet pasa que apure mogollón y sale la línea eso pasa por por apurar por eso nos vamos a ir aquí al post que está a 2.5 vamos a probar a ponerle 3 a ver que a ver que pasa o sea 4 vale habrá que moverlo pues a lo mejor un pixel más para arriba pero eso no se lo puedo eso no se lo puedo dejar así y lo que le puedo decir es a ver se me están quedando dormidos un ratito no se lo puedo dejar un ratito por eso no se lo puedo hacer que se le damos que regresas un ratito 3 2 6 6 dos 3 3 y 1 2 2 Vamos a poner el tablet y vamos a poner 4, eso quiere decir que cuando esto lo hagamos más chiquitico, ahí no se ve pero tendríamos que ajustarlo, a lo mejor subirlo un píxel más y eso como lo habíamos hecho, eso al mar que esté le habíamos puesto, lo habíamos movido un poquito, no me acuerdo como hice eso la otra vez, pero si que en variable debería haber el offset de este, pero este offset no se utiliza en ningún sitio que yo sepa, no? Ah, en el título, vale, pues este offset es de 0 y al de tablet le tenemos que poner un offset un poquito, un poquito más, lo vamos a poner, eso tiene buena pinta, lo voy a hacer a ojo, a ojo solo trabaja la gente que trabaja mal, no, eso no es verdad, pero yo siempre he dicho que para trabajar a ojo lo hago en papel, pero que la gracia de utilizar un ordenador y una serie de aplicaciones y un roya que una cosa no se te quede, ah, se me ha quedado más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, le he echado más o menos sal, pero esto debería estar a lo mismo, 16 por 17, quiere decir que está un poquito más alto, vale, eso quiere decir que ese, que ese, que eso que estaba viendo era, era miseria y si ahora vuelvo a hacer la captura, y la pego aquí, debería medir, pues aquí no, aquí no se, aquí con uno no se puede medir, entonces lo que vamos a hacer es decirle 0.5, vamos a partir los píxeles por la mitad, aquí no, aquí no, no hay ninguna puerta cerrada, y vamos a hacer captura de esto, y nos venimos aquí y lo pegamos, le seleccionamos, volvemos a marcar y decimos, ¿cuánto marcas tú? 16 por 16, que a la mitad son 8 por 8, a tope. Esto es, bueno, me da igual, ya me da igual todo el capítulo, no es verdad, pero, pero bueno, pues a veces, a veces las cosas salen, a veces las cosas salen de una manera o de otra, entonces, bueno, pues ya tenemos nuestra, nuestra rejilla, esto me puede molar más o menos así, ahora tenemos 0, 0, lo que me gusta del sistema de área, es que le pongo, es que le pongo, le digo dónde va cada cosa, y esto va a tope, lo que no me gusta del sistema de área, es que si yo ahora no tengo ningún post de 2023, ¿te ha despertado a mi gato? No, claro que sí, hombre, se tumba en la cama, y entonces se le va cayendo la cabeza, y hay un momento que está técnicamente dormido, pero todavía la mantiene, pero hay un momento que se duerme de verdad, y entonces, a lo mejor queda un centímetro, desde el morro a la mesa, y hace ¡pum! y se despierta ¿Verdad que sí, Bonaparty? Sí, no, pero o sea, mismo es lo que quieras, pero, pero, pero te tienes que tumbar en tu camita todavía entonces, lo que me gusta del sistema de área, es que está guay decirle, oye, te pones aquí, pero si no tengo post suficiente, o sea, si yo tuviese solo, si yo tuviese un si yo tuviese una segunda línea, y este fuese el tercero, pues esto me crearía una siguiente línea, y no me parece entonces, yo voy a quitar esto, voy a quitar el sistema de áreas entero y lo que voy a decirle a mi criatura, es en el 2023 voy a quitar las áreas, y como solo tengo dos post le voy a decirle, oye, mira esto realmente claro, no sabe dónde ponerlo porque no tiene porque no tiene área, vamos a ver qué tal si así, me lo, vale entonces le voy a decir a este que que lo ocupe todo y a este también y por qué no lo unes y le dices que todos tienen que tener ah, joder se lo he puesto mal no se puede estar pensando una cosa y haciendo otra yo le puedo decir esto o como ahora mismo tengo lo que tengo pues yo quito esto y para adelante y ahí tengo mis dos mis dos rollo si si quisiese venirme arriba pues a lo mejor podríamos decir oye, mira tengo cuatro columnas es una locura, ¿no? tú vas a ser tres y y tú vas a ser una eh a ver, buena parte no seas pesado venga, hombre ahí vaya vaya tela lo bueno de las áreas o sea, realmente el problema me da igual porque al final lo tienes que configurar todo eh lo bueno de las áreas es que si mantengo los claro aquí no aquí no lo he aquí eso lo tengo que lo tengo que tocar me da igual realmente me da igual a lo mejor con la área escribo escribo mucho menos tampoco y luego escribirlo así tiene tiene una tiene una serie de ventajas ¿no? más o menos sé un poco lo que estoy haciendo muchos muchos tienen lo mismo a lo mejor esto se podría a lo mejor todos estos que tienen gridro o spam pues podría pues podría unificarlo me preocupa que eso luego cuesta 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 de leer un poquito este yo creo que no hace falta estoy viendo que este no hace falta para nada y este este si que hace falta porque este es de los que te lo pare entonces este si que lo quiero vale voy a ponerle un enter luego ahora le estoy poniendo el enter y cuando lo cuando le pase el 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 csscom me lo va pero bueno también puedo también puedo seleccionar esto así y pasar el csscom vale a lo mejor tenía que haber pillado esto todo y haberle así pero aún así a ver por qué no me está por qué no me está intentando bien vale eso no son estos o el de abajo el de abajo tampoco lo vale no no claro que no me da pero pero me da me da me da me parece bien aquí también voy a ponerle un enter aquí también si el style link lo tuviese bien puesto pues me avisaría de todo de todo esto vale pues ahora vamos a pasar al eso a lo mejor a lo mejor habría claro cuando luego esto lo haga lo haga porque no porque cuando lo haga más grande no me cambia a seis columnas porque porque si que me cambia a seis columnas lo que pasa es que me cambia al de fuera si yo selecciono y le digo que me lo marque aquí ya si que tengo las seis columnas y aquí empiezan las cosas a no cuadrar porque yo aquí dentro no le he dicho que me lo tiene que cambiar esta criatura que me las tiene que cambiar a seis columnas en lugar de cuatro entonces vamos a poner vamos a decirle vamos a decirle eso esto ya me está usando menos entonces entonces nos vamos a quedar con esto y ahora realmente no me gusta copiar pero pero hice un poco desconcentrado entonces uy la barra esta me pone de los nervios madre hermosa otra vez de la barra en medio esto ya no hace falta ponerlo porque ya lo tiene este habrá que cambiárselo porque la variable del gap será esta entonces le vamos a decir que el gap este si que lo tiene que tener de nuevo ahora esto ya no me acuerdo cuándo son porque no lo he apuntado pero esto de aquí son 136 y el principal es 312 136 esto realmente no sé si hace falta ponerlos esto sí y si me pagaran por cada cosa que sale que me tapa lo que quiero hacer no tendría que trabajar en la vida pero pero en la en la vida en la vida en la vida jamás eso también eso son para todo y este es que son no me acuerdo no me acuerdo de o sea para qué no lo voy a aceptar en la vida 212 iba a decir 200 y pico ay por favor no lo abra pues ahora si lo abre el 112 ahora sí que se va a romper un poco porque las columnas son diferentes y las instrucciones que le hemos dado son son muy relativas entonces vamos a empezar por lo por lo principal y aquí lo que le vamos a decir oye cuando estás desconcentrado no sale nada como en orden alumno le vamos a decir madre de Dios alumno le vamos a decir que ocupe que ocupe 4 y al otro que ocupe 2 con un 4 madre de Dios todo mal es fan 4 no que se ponga sino lo que le estoy diciendo es que se ponga al al donde no quiere y al ser vamos a decir que ocupe más esto sí que tiene esto sí que está esto sí que está mucho mejor le podría decir que este que este ocupe la 6 y que este ocupe 6 y tendría y le tendría que decir bueno como tiene un grid row de 2 le tendría que decir que este tuviese un grid row de 1 y este tuviese un grid row de 1 un grid si exactamente un grid row de 1 está escribiendo está escribiendo todo muchas veces está escribiendo todo muchas veces pero porque pero porque pero porque 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 vale podría hacer este bloque aquí creo que me volaba más el de 4 y 2 ¿no? entonces no me importa no me no me importa que ocupen 2 pero este va a ocupar 2 y este va a ocupar 4 y ahí lo y ahí los tengo y este sale un poquito más grande no sé si esto quizás así quede un poco raro pero pero es muy raro y y vamos a lo que vamos ¿cómo hemos planificado esto en aquí en el sectorio? no lo hemos hecho entonces vamos a decirle a todos que vayan 2 en 2 y luego ya pues lo ponemos un poco como como queramos en este caso pues pues va a pasar lo mismo ¿no? vamos a hacer uno como este esto va a ser 2022 y lo vamos a trabajar un poco sobre la marcha ese me da igual pero es este el que voy a ir para que no se nos peguen las cosas a lo mejor sí que podríamos haber puesto aquí una media query en esta que fuese desde desde tablet hasta escritorio asegurándose de que de que esta configuración no se va a pegar con otro porque aquí estamos poniendo un estilo que si lo queremos sobreescribir pues va a ver que sobreescribirlo a lo mejor no todo pero o sea en la configuración general no pero a lo mejor en el otro sí que estaría guay poner una media query de estas que va desde un punto al otro entonces eso para hacer esto esto lo ponemos aquí odio 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 este este editor pero 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 mucho ahora todo sigue funcionando igual lo voy a poner aquí en tablet para ver que que está que está funcionando y ahora lo que vamos a hacer es esto lo vamos a cambiar y aquí lo que le vamos a poner es un media lo que le vamos a decir esto va de tabletube and y ahora le ponemos un bueno y este va hasta desktop menos uno entonces aquí le vamos a poner doble breakpoint desktop menos uno para que no para que no llegue eso quiere decir que la configuración que la configuración del grid se queda pero cuando pero esta configuración particular que he hecho en 2022 en ese punto cuando pase a a tablet perdón a escritorio la voy a no la no la voy a tener que sobreescribir y entonces aquí voy a poder hacer una desde cero no voy a tener que sobreescribir la anterior para luego poner esta ¿no? porque habrá sitios en los que le digan no y ahora tú no ah pero es que como aquí he puesto un selector es un poco más más grande porque tengo que poner el mismo selector otra vez aquí pongo aquí ahora en escritorio pongo los selectores que vaya que vaya necesitando y me imagino igual para que se vea mejor quito el grid de aquí y me voy al de 2022 y digo vamos a poner el grid aquí estaría guay que no haberlo quitado y entonces aquí ahora pues te puedes imaginar como como te gustaría como te gustaría hacer esto ¿no? o sea como me lo puedo imaginar digo yo ¿no? pues a este le puedo decir oye mira este quiero que ocupe el primero quiero que que ocupe dos pero también en columna hombre ah que está que está ocupando dos vale pues quiero quiero que sean tres igual tres poco que sean cuatro ahí está por ejemplo ¿no? a lo mejor el de nuestras redes sociales pues ya que está ahí no me importaría que fuese que fuese un poco un poco más alto también pero le tenemos que poner el si no no le va no le va a molar vale este este igual no vamos a ver qué pasa si le ponemos al tres y al cuatro pues a lo mejor pues se puede hacer algo así ¿no? y los de abajo me dan me dan tirando igual y ahora ya le quito le quito lo del grid para verlo y puedo ver esto un poco que esto un poco esto es un poco el rolle el rolle que quería ¿no? me falta la separación de aquí y el muñequito pero con esto ya tengo ya tengo un grid pues más más agradecido si baja pues se cambia un poco y si en algún momento hay algún post que quisiese poner más arriba pues lo puedo poner a lo mejor aquí este estaría guay que fuese más grande y este podría ser más pequeño y se compensaría pero es una forma de verlo el margen este en teoría crece perfecto y ya tenemos la un poco la la separación vamos a hacer el pie el pie este vamos a marcar las cosas que están hechas que son siempre mira esto lo hemos hecho esto no lo hemos hecho el header no lo hemos arreglado y esto tenemos que ver ahora que hacer con esto aunque aquí no se va a ver el problema pero podemos podemos falsearlo para que para que se vea a ver pero voy a voy a ir un momento a por a por agua a ver voy a ir un momento a por agua dejo dejo esto así yo creo que incluso podía poner un anuncio de eso luego yo nunca nunca sé si estos anuncios salen o no salen yo no pongo ¿dónde podría verlo? si yo abro Chrome ya tengo Chrome aquí si yo abro Chrome y veo nunca sé cómo se ven estas cosas y me da un poco de pereza porque tampoco tampoco me da me da dinero pero pero me da me da me da cosa tener tener activo una cosa que no que no que no se no no que no que no que no voy a mutear esto a ver, claro, cuando entro aquí sí que me ha pillado como que entró de cero vale si yo, claro, es que esta criatura o sea, yo si ahora le digo que me ponga un anuncio me va a decir que que me pide porque acaba de poner uno a lo mejor nunca nunca lo puso bueno voy a ir a por agua y ahora ya no voy ¿qué me ha traído aquí el pato? si es que me traen los juguetes y no me lo dice y yo no lo sé ¿qué es lo que me ha traído aquí? ¿qué es lo que me ha traído aquí el pato? ¿qué es lo que me ha traído aquí el pato? ¿qué es lo que me ha traído aquí el pato? ¿qué es lo que me ha traído aquí el pato? ¿qué es lo que me ha traído aquí? ¿qué es lo que me ha traído aquí el pato? ¿qué es lo que me ha traído aquí el pato? Vamos a poner a esta criatura. Esta criatura realmente la tengo en PDF y podríamos decir que esta es el tamaño más grande. Y este tamaño... Querría saber qué tamaño tiene esto. Vale, podríamos decir que tiene 180, 190 de alto, no me parece mal. Entonces vamos a generar los dos que necesito. Pero uno tiene que tener... Esta tiene 100... Eso lo tengo que apuntar. Voy a apuntarlo. Esta aquí se ve chiquitico, pero el más grande que hay... No quiero hacer más imágenes, va a tener 190 de alto. Yo creo que un poco pequeño, un poco menos, pero eso lo da igual. Esto quiere decir que va a tener que ser el mínimo 2X o 3X. Entonces 2X son... 3,80 y por 3,5,70. Este de aquí, que si lo tengo en grande, o sea que si lo tengo seleccionado de alguna manera, este tiene 259. Como no lo hemos criado en una guarida de ladrones, lo vamos a poner 260. Entonces el grande tiene 260. O sea, el de la cabecera tiene 260 de alto. Esos son... ¿Por qué utilizan la calculadora? Pues porque... Porque... Porque sí. O sea, 250, 7,80. 250 y 7,80. Con esto lo que vamos a hacer es... Con esto lo que vamos a hacer es... Lo vamos a generar en... Esto lo tengo en vectorial. Si es que... Lo que pasa es que ahora mismo me da pereza... Me da pereza... Ahora mismo me da pereza sacarlo en vectorial. Lo único que no tiene vectorial la criatura esta es el... La texturilla esta del... Del ojo. Todo lo demás es vectorial como el copete. Esto no. ¿Por qué? Porque es un... Porque es una imagen. Pero... Pero tengo el archivo. Entonces como el archivo lo tengo en un sitio y no puedo enseñar... Algunas cosas que hay en ese sitio, lo voy a buscar así en oculto. A ver si desde aquí... Pudiese... A ver... Esto lo tengo aquí en una carpeta. Con... Con cosas que no puedo... Que no puedo enseñar esa. El... El de repente tener una cosa que no puedo enseñar es un Royakin porque... Porque tienes que estar todo el rato... ¡Ay! Esto no... No se puede ver. Vale. Este. Ahí está. Entonces... Este es el PSD pero lo tengo en... En Adobe... Fresco. Y todo esto son... Todo esto son vectores como... Lo único que... Lo único que no es un vector... Eh... Es este... Este... Entonces claro... Esto va a ir en dos fondos. Uno es este... Así que... Voy a seleccionarlo... Voy a seleccionar... Todo esto... Lo voy a agrupar... Lo voy a... Y lo vamos... ¿Qué hace mi gato ahí? Huele al quemado porque seguramente intentes quemarlo... Ay por favor... Segundo... Fíjate ahí... Aparte... Pero... ¿Qué hace ahí? Metido detrás del... Del variado... Ya... Repesta 5 segundos... Y te la lía... Realmente... Como huele a quemado... Y el variado el te... Aparte... Eh... La idea de ponerte... La idea de ponerte un poco de comida... Es porque te tranquilices un poquito... No... Tira para allá... No quería el pato... Pues ahí está... Muérdele que seguro que ha hecho algo... No... Bueno... O sea... Yo creo que sí... Entonces vamos a generar esto... A ver qué... Vamos a ver primero... A qué tamaño lo tenemos... Pues... A mil... A mil... A mil y pico... Eso está muy bien... Vamos a ver cuánto... Cuánto ocupa esto... Por... Por tenerlo... Por tenerlo... Localizado... Yo quiero exportar... Sobre este cachito... Entonces le voy a decir que me lo... Que me lo añada para exportar... Y lo vamos a llamar... Eh... Minimilito... Esto no tiene... Tampoco... Todas las opciones que yo esperaba... Pero así... Pero así está bien... Vamos a exportarlo... Como lo quiero transparente... Lo quiero transparente... Porque transparente ocupa bastante más... Lo bueno de transparente... Es que yo luego le pongo el color que quiera... Vamos a ver cómo... Vamos a exportarlo... Y vamos a ver qué... Con qué estamos... Con qué estamos trabajando... Entonces... Esto lo hemos exportado aquí... ¿Cuánto ocupa esta criatura? Esto ocupa... Es que son... 210... Esto está transparente... Esto está transparente... Es que esto ocupa nada y menos... Si... Si me voy aquí... A ver si podemos minimizar esto... Y que no... Y que no moleste mucho... Eh... Vamos a optimizarlo... A ver... A ver... De cuánto... Cuánto problema estamos... Estamos hablando... 42K... Es que por 42K... Por 42K... Por 42K... Por 42K... Por 42K... Por 42K... Me daría igual meter el archivo de 1000... Son 42K... Es que esto no es nada... Aún así... Como tenemos las medidas... Lo que vamos a hacer es copiar esto... Hacernos un archivo nuevo... Abrirlo... Y vamos a decirle... Oye... Yo quiero que tú midas... Pues esta medida que teníamos aquí... Yo quiero que tú midas... 570... De esto... De estas... Que te pegue aquí... Pues le voy a poner 570... Que... Bastante menos... Aquí me hace un poco la... El ajuste de cómo... De cómo queda... Realmente esto no debería ser ningún problema... Porque todo esto son... Son vectores... Pero bueno... Cuando... Cuando... 570... ¿Vale? 570... Yo creo que... Que esto es... No hay ningún problema... Lo vamos a... Lo vamos a exportar... Y este va a ser... El... El... El cierre... Lo vamos a exportar... Y se va a llamar... El... 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 Efectivamente está... Está transparente... Y nos lo vamos a llevar aquí... A... A... La web... Donde teníamos antes... Y lo vamos a... A... Optimizar... Y dice que de... Que de 71k... Pasa a 16... 16e... Como para no preocuparse... De nada... En absoluto... La vida... Entonces... Nos traemos... Nuestra criatura... Si luego... Lo convierto a vectorial... Y ocupa menos de 16k... Es que por 16k... No me merece la pena... No me merece... No me merece la... La pena... Y entonces... A este... Lo vamos a llamar... Guau... Que se va... Se va... A la otra esquina... A... A que me vaya con él... A la otra esquina... De la casa... Y está maullando... Como si... Como si lo fuesen a matar... Nadie te va a matar... Por una parte... Vente aquí conmigo... Y déjate de rollo... Entonces... Este es uno... El otro... Que ya no lo necesitamos este... El otro va a estar sobre... El otro va a estar sobre fondo... Sobre un fondo de... De color... Sobre un fondo... Amarillo... Entonces... Le vamos a hacer un recuadro... Del fondo amarillo... Le vamos a decir que tiene... Fondo amarillo... F... 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 0... Y lo que... Realmente nos da igual... Ay... Realmente nos da igual que se... El fondo... Lo vamos a poner... Transparente igual... ¿Por qué lo vamos a poner... Transparente? Porque si luego... Quiero ponerle un degradadito... Si quiero tocar algo... Lo que sea... Pues lo prefiero... Y... Además puede pasar... Que... Que el perfil de color de esto... No sea el mismo del navegador... Y me haga un recorte... Bueno... Me da igual... El único... La única pega que tiene esto... Es que quiero que la sombra... Quede guay... Entonces... Me voy a venir aquí a la sombra... Y le voy a decir que va... A multiplicar... Si ese multiplicar es mucho... Pues... Puedo decirle que sea... Un 50%... Y... Todo quede exactamente igual de bien... ¿Qué pasa? Que... 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 El multiplicado que hago aquí... Luego no lo puedo hacer de la misma manera... Tendría que tener la sombra por un lado... Y el muñeco por otro... Y eso ya es demasiado rollo... Entonces... Yo lo que voy a hacer es... Mirar el color que tiene eso... Que esto es como... Esto no tiene un... Un... Vale... Eso no tiene color amarillo... Eso me... Eso me está tomando... El... El pelaco... Dale... Ahí... Eh... Me estás poniendo... Bueno... Aparte... Me estás poniendo... Quita de ahí... Deja... Tienes que... Tienes que quitarte de ahí... ¡Hombre! ¡Qué pesado! ¿Qué está pasando? No puede ser... Ea... No puede ser... Tienes que tranquilizarte... O si no haces la gran cosa... Claro... Vente conmigo... En lugar de... En lugar de que me tenga aquí yo contigo... Yo no sé lo que estaba haciendo... Vale... Voy a hacer un recuadro... Y este recuadro... Lo voy a... Poner de este color... Y ese es el color que voy a utilizar... Ahora... Esto ya no quiero que multiplique... Lo quiero así... Y ahora lo que me gustaría es... Si esto fuese una forma que no lo es... Aquí lo que voy a hacer es... Una... Una... Una super... Una superchavo... Voy a crear un... De hecho no tengo que crear... Voy a hacer que este... Se... Se ajuste solo a... O sea... Una máscara del corte de esta... Y voy a hacer esto... Entonces... Ahí está... Es que... Como no leo... Como no leo... Pues nada... Lo que... Lo que tiene... Pues tan mal... No irá... Creo uno nuevo... Vale... Quiero crear uno nuevo... Desde... Desde el portapapeles... Y este... Habíamos dicho... Y es que no me acuerdo... Lo que estaba haciendo... 780... 780... También... Me va a dar un... Un peso muy... Muy en condición... Así que... Aquí le vamos a poner... 880... Ya... Es muy raro... Es como que... No quieres que te haga mismo... Pero si quieres que te haga mismo... No pueden ser las dos cosas... Por una parte... Tienes que elegir una... Si estás enfurruñado... Si no quieres que te haga mismo... No puedes venir... A que te lo haga... EA... Ahora... Ahora nos vemos... Ahora nos vemos... Una peli o algo... Juntos... Chato... No, pero... Ahora no es ahora mismo... Tira para allá... Vale... Esto lo vamos a exportar... Lo vamos a exportar como PNG... Y se va a llamar... Ese va a ser el Mii... De lavado... Bueno... Aparte... Si me muerden los cables... Luego los vas a tener que pagar tú... Es que ese cable... Es que ese cable... Tan tonto como es... Cuesta una pasta... Chato... Prefiero que me muerdas a mí... Que me regenero... O sea... No inmediatamente... Pero sí con el tiempo... Y esto... A la aventura... No lo quiero... Ya lo... Ya lo gestionaré... Y ahora vamos a... A traernos esta criatura aquí... Mira... 26k... Es que por 26k... No... No... Venga... Súbete... Súbete encima... Venga... Pero ahora te tienes que quedar ahí... O sea... No... El cable de los auriculares... No lo puedes morder... No, 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 no... No... Quédate aquí... Si te quieres tumbar encima... No te puede... No puede ser todo a la vez... No puede ser tumbarte y destumbarte... Claro... Eso... Solo lo digo yo... A ver... Que... Que... Que le estoy contando... Este ya no me sirve... Lo podemos... Lo podemos borrar... Y este lo vamos a... A recomendar... Ahí está... Y estas van a ser... Nuestras dos... Nuestras dos criaturas... Que ya además... Están optimizadas... Y... Y... Las vamos a poner en el proyecto... No tengo muy claro dónde... Aquí tenemos la imagen... Tenemos la marca... Tenemos el layout... Aquí tenemos los iconos... Pues... Me voy a hacer una carpeta... Porque son gratis... Cuando nos cobran por carpeta... Pues lo vemos... Y estos dos... Los vamos a mover aquí dentro... Si están dentro de la carpeta de mi... Eh... Pues una se puede llamar... Directamente... About... Y la otra... Directamente... Home... Y va... Mira que contento está... Para estar contento como está... Y ahora vamos a... Poner ese parador... Para poner ese parador... Vamos a ver... Este rollo que había puesto aquí... Que es lo último que vamos a hacer hoy... Esto está hecho... Y eso está hecho... Y además están optimizados... Como lo hemos optimizado y todo eso... Vamos a poner las cosas que hemos hecho... Actualmente... 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 Lo vamos a poner como marcado... Y... Y... Esto es lo mismo ahora... Para ver el problema... El problema que he puesto aquí... De... De... De arriba a abajo... Es... Ahora no está el problema... Porque hay un montón de bugs... ¿No? Pero si sólo hubiese estos dos... Pasaría estos... O sea... Ahora... Es que trabajar con una mano es muy complicado. Vale. Medio segundo que me tengo que tomar una cosa. Un segundo. Bueno, aparte, no me la líe espalda. A ver. Un segundo. Pensaba que era antes, que era como las ocho y son como las nueve. A ver, entonces. Vale. Ya me la he tomado. Y yo tengo una guía aquí. Medio segundo es que todavía me estoy acostumbrando a esto y me cuesta un poquillo. Antes o al rato. Vale. Cuenta media hora. A tope. De cuenta trae. Vale. Y esto lo voy a poner aquí. Vale. Entonces, vamos a ver el problema que decía de arriba a abajo, ¿no? Vamos a cerrar esto. Vamos a irnos aquí al indie. Y vamos a pintar solo la de 2023. Esto lo vamos a comentar. Y de repente ya no hay. Eso quiere decir que este elemento no tengo muy claro dónde meterlo. Yo podría meter, o sea, este elemento. Este. Esta criaturica la podría meter al final de todo como cierre, pero si solo hay dos posts, se me quedaría aquí y no habría espacio. O la podría dejar aquí abajo y de repente quedaría aquí un espacio muy raro. No tengo muy claro dónde va mejor, así que lo voy a poner aquí y luego ya vemos. Una vez que esté todo esto más o menos funcionando, por lo menos la home, empezaré a hacer componente. Pero se trabaja en sucio y luego se apaña. No tengo muy claro qué tipo de etiqueta tiene que ser esto, porque una cosa es como más decorativa, así que le voy a poner un indie. Si fuese otro tipo de elemento, pues a lo mejor. De hecho, no tengo muy claro si esto, al ser un detalle gráfico, tiene sentido que ponga la imagen como contenido. Ahí lo dejo. Esto que tiene, 90 de alto. Sí, claro. Pues sí que es pequeño, ¿no? Venga. Lo vamos a llamar... Pues como todo está... Esto es HomePost. Pues esto es Home... No sé, ¿cómo se dice? Cier. Tampoco es un cierre. Saludo. Y quizá por ahora lo voy a dejar así. No sé si quiero poner la imagen... Venga. A veces, si no sabes si poner una cosa o no, lo que tienes que hacer es ponerla y... Y ver qué tal. Y aquí vamos a poner la imagen... Y aquí vamos a poner la imagen... Lo items que he utilizado para esto. Claro, es que, si esto no... Si esto va a ser contenido... Si esto va a ser contenido, a lo mejor debería estar fuera, ¿no? No en el layout. Porque aquí lo que hay Esto va a ser contenido Pero entonces va a estar fuera A tope Esto va a ser home.tng Vamos a ver que Ahí sale la red Aquí le vamos a poner un Rapper Como una casa de grande Y ahora tenemos que Claro Y aquí le vamos a poner un Dib que sea Por ejemplo Estimado Microsoft Lo que yo con la interfaz Es el horror Perfecto Ahora no luce Pero enseguida Enseguida va a lucir ¿Cómo vamos a tocar esto? Como el proyecto es muy pequeñito Esto a lo mejor tendría sentido En los posts Lo que pasa es que realmente no hay en los posts Así que nos vamos a hacer uno nuevo Lo vamos a llamar Y lo vamos a cargar aquí Y lo vamos a cargar aquí Arroba Lo vamos a un cursor en cada línea Ponemos esto Le damos enter Lo venimos aquí Y ahí vamos Le voy a poner colores chungos para verlo A este le vamos a poner A este le vamos a poner A este le vamos a decir Que tiene Un grid column Span 4 No Le vamos a decir Que esto tiene Lit area Contact Content No me acuerdo Como lo había llamado Ahí está Eso es lo que quería Aquí no queremos Que haya color Donde sí queremos Que haya Bueno igual aquí sí que queremos Que haya Por el padding ¿No? Para tener un Esto queremos Que tenga un padding Que sea Donar unit Por 2 Y 0 A lo mejor si escribo La cosa bien Pues Tenemos un resultado Depende ¿Por qué un padding Y no un margin? En este caso En concreto En este caso En concreto Nos da Nos da igual Creo ¿Qué pasa con esto? Pues que si tiene Una página más cortica Pues Pues se queda así Si tiene una página Más larguica Pues se queda así Tenemos que ver Qué pasa En En móvil Si los márgenes Los respeto Vale perfecto El resto está respetando bien Ahora vamos a poner La imagen en el centro ¿Cómo lo ponemos? A ver Podemos poner un display flex A esto Y que la imagen Se centre Lo podemos hacer Por posicionamiento En este caso Como la imagen Está puesta Como contenido Yo voy a utilizar Un display flex Le voy a poner Un display flex En serio Le voy a poner Un display flex Y a la imagen Le voy a poner Un margin out Y ya la tengo centrada No está centrada Vamos a ponerle Vamos a ir poniéndole tamaño Si yo pongo esto Al cien por cien Que sería así Si yo pongo esto Al cien por cien Que sería No tengo ni idea Como se pone esto Al cien por cien Ahí está Yo quiero el cien por cien Si pongo esto Al cien por cien Y esto Mide noventa Y yo mido De aquí a aquí Y efectivamente Son noventa Correcto Más o menos Pues esto Debería medir Sesenta de alto Pues le vamos a decir Que tenga Sesenta Y vamos a escribir bien Que eso Ayuda Es de lo que más ayuda Ni refactorizar Ni puñetas Escribir bien Y ahí tenemos Nuestra criatura Y le vamos a decir Que esto tenga Dos puntos Nove Se le he puesto A lo que me haga la gana Y por eso No funciona Ahí está Muy pequeño Para ponerlo Más grande Siempre hay tiempo Si luego Esto lo vemos Si luego Esto lo vemos En un No es Si esto lo veo En un móvil A lo mejor Aquí no es tan pequeño De hecho Lo voy a ver En mi Claro es que Este no lo puedo enseñar Pero Bueno Igual puedo poner Bueno El pantallazo Se va a ver Más o menos Lo que se ve ahí Pero yo puedo abrir Aquí mi navegador Y decirle Oye Yo quiero que me mires Esto En el puerto 80-80 80-80 Vale A ver Daño Daño No le haría Que esto fuese A lo mejor De 120 ¿Cuánto? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene esta criatura? 120 Pues a lo mejor Daño no le haría Que esto fuese De 120 Y que este En vez de ser 60 A lo mejor Fuese 80 Pues mira Ni tan mal Supongo que se podría Se podría poner más grande Pero así Así No me parece mal Me gustaría ver Si aquí lo he puesto Ahí O si lo he puesto La central Y vamos a poner Este mismo Este mismo degradado Este de un gris clarito A un gris más oscuro Por ahora Se lo vamos a poner aquí Así De hecho A lo mejor Podríamos quitar Este de aquí Que ya nos da Un poco igual Y aquí ponerle Un Linear gradient Luego ya vemos Lo gris Al mío Ahora mismo Me da igual A la izquierda De pink A deep pink Y ahí tenemos Y ahí tenemos Nuestro degradado Ya no lo ponemos Ya bien Venga Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ya bien ¿Qué color tiene esto? No tengo ni idea Pero voy a abrir El Rogen este Ahora te he echado A dormir Ahora me gustaría Despertarte Lo que pasa es que eso Pues está mal Entonces Este está Del CD Y este es El B6 Pues ya está Aquí lo vamos a poner Así a A fuego Y luego lo Azovaría Este es CD 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 Y este Es B6 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 Y ahí tenemos Nuestro recuadrico Mejor eso ahí No se ve mucho Pero es lo que tiene La sombra Que podemos jugar Un poco con eso Vale ¿Qué pasa cuando esto Se ve más grande? Pues que Si lo hice justicia En el mundo Esto debería tener Otro tamaño Entonces aquí Lo vamos a poner Include MQ Dólar Y esto Nos lo vamos a traer También Lo vamos a poner Los dosis ¿Qué tamaño Va a tener Allí Allí arriba En tablet Ni idea Pero aquí Le hemos puesto 147 147 Dividido entre 8 No funciona No funciona De todo bien Entonces Vamos a poner 144 O 152 Igual 152 Está más cerca Pues vamos a utilizar Vamos a utilizar Este Aquí le hemos puesto 120 Pues 120 Lo que le vamos a decir Que es Dollar unit Por No sé cuánto Por 19 No Por 15 Por 15 Por 15 Y este es Dollar unit Por 10 Ahora Este va a ser Por 19 En serio Se me sigue haciendo Muy chiquitín 152 ¿Y cuánto he dicho ¿Y cuánto he dicho aquí? 100 Bueno 152 Está bien Aquí Vale ¿Y qué medida Tiene este? Igual le podría haber puesto A este un porcentaje Y que vaya Y que vaya Creciendo ¿No? Bueno También lo puedo También lo puedo Medir que aquí Lo tengo así Porque Y decir ¿Cuánto tiene Esta criatura? Esta criatura Tiene 92 Eh Pues 96 Ya lo vas a poner 8 por 12 Venga Y luego se hace Un poco más grande Si en 1024 Quisiera ponerlo Un poquito más grande Pues también podría Lo que pasa Lo que pasa es que Me voy a quedar Me voy a quedar así Aquí tenemos 290 Que no entiendo Muy claro No tengo muy claro Porque Porque he puesto Una Una que no tiene 88 Es muy parecido Pues nos quedamos Con 288 Le vamos a decir Que esto es por 32 Para verlo Tenemos que hacer Un poquito más grande Ahí Y ahora Esta criatura Esto es Este Es el escritorio Yo me arriesgaría A poner 14 Como hemos ido Subiendo Pero aquí Aquí va a ser poco Vamos a ver Vamos a ver Cuanto Cuanto es poco Aquí tenemos Como 184 Es igual ¿En serio? Venga Pues 23 Ahí tenemos Nuestra criatura Y esto se va a ver Bien Toda la vez Esta es una opción Otra opción Habría sido Meterlo directamente En el footer Entonces Si hay poco Si hay pocos elementos Se queda así Que me parece Que igual es mucho mejor Que esto esté abajo Aún así Aún así Vamos a probarlo Vamos a probarlo También Abajo del todo ¿No? Yo podría Haber Haber pillado Esta criatura Que además Esta criatura La vamos a hacer Un componente Lo vamos a quitar Aquí Nos vamos a ir A nuestros componentes Pero nuestros componentes De 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 Y no Vamos a hacer Uno Aquí Y se va a llamar Eh Perdón Sí Eh En Y aquí pegamos Esto tal cual Este va a ser Nuestro Nuestro componente Lo guardamos Ahora en la home Si hubiese justicia En el mundo Debería desaparecer En cuanto parte esto Y aquí yo podría poner Un Include Y decirle Mira Esto es Component Y ahí lo tengo Y ya tengo Mi Mi pequeño Mi pequeño Component Este componente Lo voy a quitar De aquí Y lo vamos a poner En el footer A ver Que tal Que tal Le parece No en el No en la etiqueta Footer Sino en el Componente Del footer Vamos a ir Al componente Del footer Y Delante De esto Pues Pues no sé Si lo pongo aquí Creo que me va a romper La página un poco Ah Pues no Perfecto Entonces estas son las dos opciones Que cuando hay Muy poco contenido Y aquí se me rompe Es muy poco tiempo Porque de aquí Aquí Pero esto habrá que cambiarlo Lo voy a cambiar ahora Porque si Luego se me olvida Entonces le voy a decir Aquí En el escritorio Le voy a decir Que los Es Que los de Que estos En vez de que sea Que sean dos y dos Y ya está Porque si no Vale El El rollo es Este Si Si el cierre Tiene que quedar abajo Y Y todo este Y todo este espacio Ahora no se va a ver Porque ya Porque ya hay Postescritos ¿No? Pero me gustaría Me gustaría Independientemente Independientemente De que De que técnicamente De igual Me gustaría Me gustaría Como decidirlo ¿No? Que creo que quizá Que quizá me gusta Más arriba Y aquí lo voy a quitar Como digo Ahora mismo Ahora mismo Eso realmente da igual Porque 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 hay Hay suficiente Hay suficientes Hay suficientes cosas Para que esto Para que esto Se quede siempre abajo Cuando vaya esto Cambiando Pues esto se va Quedando igual Y yo creo que Ahí está bien Este padding Hay que cambiarlo Aquí Aquí Yo se lo he puesto Este Y aquí lo que Tengo que decirle Es que sea Por 3 Y ya tengo El 24 Venga Y ya está Correciendo Bien Con esto Con esto Estaría Estaría La home Más o menos En condiciones A ver Faltaría El alt Ya A ver Vamos a hacer las cosas Pero Pero aquí Hay que escribir A ver En este caso Como es algo decorativo Podríamos no ponerlo O sea El alt Tiene que estar Pero podríamos dejarlo vacío Aquí podríamos decir Autocaric Autocaricatura En blanco y negro Con parche Sonriendo orgulloso Un bocadillo Que dice Ha Y ahí tenemos nuestro Vamos a escribir las cosas bien A lo mejor esto lo podríamos poner mejor ¿No? Ahora mismo está mejor que no poner nada Y ya tenemos nuestro Nuestro rollo Con esto yo creo Ah bueno Faltaba lo del local Pues lo vamos a arreglar En un momentillo Vamos a ver exactamente Qué es lo que está pasando ahí Y por qué Por qué se rompe Si lo ponemos aquí el grid Marcamos este Vale Porque esto tiene que ocuparlo Tiene que ocupar Esto lo vamos a mejorar Esto lo vamos a mejorar En vez de que este ocupe espacio Lo vamos a meter dentro de un div Y ese div Le vamos a decir que lo ocupe Que lo ocupe Que lo ocupe todo No Si no esto lo dejamos para otro día Que ya ha llevado un montón Ya ha llevado un montón de tiempo Bueno pues Hoy hemos hecho el grid de la home Un poquito Al amor A lo mejor Pues ahora viéndolo Pues después de Después de un rato Pues sí que aquí Se podría haber jugado un poco mal A lo mejor Este lo hace Este lo hace de uno Este lo hace de dos Y al menos Recorta O este lo hace de dos Y no tengo muy claro Dónde meter el siguiente Pero Pero a lo mejor Sí que tiene Sí que Sí que lo podía hacer Por dejarlo Por dejarlo un poco más Un poco más cerrado Este es el de escritorio Y el de 2022 Vale Este es el 1 El 2 El 3 El 4 Vamos a no decirle nada Correcto Y ¿A cuál le vamos a decir Que ocupe Dos Al cinco Bueno Correcto Cinco Vamos a ver Si esto hace Suficiente juego Por ejemplo O a lo mejor Si queremos Si queremos ¿Esto no es así? Claro Ahí lo he roto Igual que diría Que este se pusiese aquí Entonces a lo mejor Podemos hacer Una ñapa Y decirle Si no nos acordamos Cómo se hacía esto Sacamos nuestra guía Y decimos Vale Perfecto Gridrow Es Eso es Lo vamos a dejar ahí A ver qué hace Pero Yo no quiero que esté ahí Yo quiero que esté Desde la 3 A la 5 Pero ahora lo quiero al final Entonces le vas a decir Gridcolumn De la De la De la 5 a la 7 Por ejemplo Igual incluso Podríamos haber hecho Podríamos haber hecho Por ejemplo De la De la 2 a la 4 Y creo que esto Se hubiese organizado Y así También sigue También sigue Quedando También sigue Quedando bien El orden Me lo he Me lo he Me lo he Pasado por el forro Y eso No es súper No es súper buena idea Pero Pero no se puede tener Todo en la vida Y realmente Si este post Fue el último El primero de 2022 O el último Realmente Da igual Así que Ni tan mal Si Esto me voy Me voy a Chrome Y lo Y lo marco Y lo veo Sigo funcionando Se ve Se ve Bien ¿Cómo se va a ver mal? ¿No? Esto Y en Safari Se tiene que ver igual Cuando hacemos algo Hay que mirarlo En los navegadores Hay que mirarlo En la escoria Y en los otros que tengamos ¿No? Pues en Safari Y en Firefox Si estáis viendo esto Y seguís navegando Con un Chromium Hay dos clases de O sea Al final Es que queremos En la vida Pillar un Firefox Si no tenéis Si no tenéis Otra cosa Probad Safari A ver qué tal Safari va bastante bien Tiene cosas muy chulas Pero para eso necesitamos más Claro Sí, sí Por supuesto Pero si no Firefox Hay que quererlo Pero va muy bien Y si hay Si podemos evitar O podemos recuperar No tener Que todo el mundo use Chrome Y que parezca que no hay otra cosa Y que todos los rollos funcionen así Pues en plan Ay, he hecho esta librería de no sé qué Pues solo funciona para Chrome Porque nadie la ha probado en otra Pues así vamos con Internet Explorer Y de ahí venimos Bueno Pues eso está hecho El próximo día El próximo día Pues el próximo día No sé si refactorizar esto Y dejarlo Y dejarlo Un poco mejor O tocar Hacer componente A lo mejor puedo hacer componente Y A lo mejor puedo hacer componente Y meterme con Y meterme con la página del post Y hacer este bloquecico de aquí Que es más curioso Y alguna cosa así O O a lo mejor ir con la Es que para todo esto necesito lo de estilo Y hacer Pasar Pasar los estilos De texto A A código Pues no es lo más entretenido ¿No? Bueno Pues a lo mejor Mañana viernes Antes de cenar Antes de cenar O alguna cosa así Por un ratico O si no El fin de semana por la mañana Se hace Si llueve Nadie lo sabe Esto como va De esta Yo no tenía tiempo Estará en un ratico el sábado Pero también ahora O menos 3 grados Venga Pues nada Yo creo que lo voy a dejar aquí He avanzado bastante Gracias por venir Y por Aunque no hayáis visto nada Ni nadie Pero Por lo menos ve a alguien ahí conectado Y pues da como Como que da menos pereza Lo voy a dejar aquí Que me queda un capítulo Capítulo de Verónica Uy Volver Entonces voy a Voy a parar la música Voy a poner la banda La banda del pueblo Y Otro día más Y mejor Me da un golpe en la cabeza Que daño Que da un golpe en la cabeza Que da un golpe en la cabeza Que da un golpe en la cabeza